En esta imagen podemos ver como el huracán Sandy ingresó a Jamaica en la mañana del miércoles para estar saliendo como categoría 1 con vientos de 85 millas por hora y acercándose a Cuba. Estaría pasando por Cuba durante la madrugada del jueves como categoría 1 con vientos de 75 millas por hora y dejando Cuba aproximadamente en la noche. No estaría tocando Florida, pero para el sábado se estaría internando al océano Atlántico. Habría vientos para Florida, pero no lo estaría golpeando directamente. Existen posibilidades de que Sandy llegue como categoría 2 a Cuba. Esto quiere decir 90 millas por hora en vientos. Por lo tanto, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil estableció la fase de alerta para las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey. A su paso por Haití, también una mujer que intentó cruzar un río crecido murió al ser arrastrada por las aguas. En Haití se han reportado daños en las regiones del sur y están en vigilancia roja por el riesgo de un impacto de fuerte a extremo. Los dos aeropuertos internacionales de Jamaica permanecen cerrados. Las autoridades también habían alertado a las embarcaciones de pesca para que dejaran la faena y desde este martes los ciudadanos se han apreciado a efectuar sus compras de productos alimenticios. Bueno, estamos hablando de un huracán categoría 1, acercándose posiblemente a categoría 2, no con grandes características destructivas, pero que sí va a afectar el Caribe y posiblemente la costa, algunos estados de la costa este de Estados Unidos. Se le recomienda a la gente permanecer adentro de sus casas protegiendo ventanas, posiblemente vaya a haber cortes eléctricos, pero bueno, no con gran destrucción, pero estamos hablando de vientos entre 75 millas por hora, 90 millas por hora.